hola como estáis bienvenidos al mundo de isa en el vídeo de hoy vamos a hacer estos arbolitos de navidad que son muy fáciles de hacer y están hechos con goma eva o foamy de brillantina puedes hacerlos de los colores que más te gusten y también vas a necesitar un cono de porés de 10 centímetros vamos a cortar unas cuantas tiras que tengan un centímetro de ancho y ahora las cortamos en trocitos y cada trocito debe medir 5 centímetros y ahora fíjate cómo lo doblo porque es súper fácil y le ponemos un puntito de silicona caliente para unirlo y esto tienes que hacer con un montón de tiras porque necesitamos rellenar todo el cono de por es fíjate todas las que tengo yo y ahora las vamos a ir colocando en el cono solamente tienes que poner un puntito de silicona e ir pegando ahora que ya tenemos la primera línea de color verde voy a poner la segunda línea en color plateado como ves lo pego más o menos en el centro de las dos de abajo ahora que hemos completado la línea de color plateado vamos a hacer lo mismo hasta llegar a la punta y ya vamos a poner la línea final y ahora como la parte de arriba se queda un poquito fea lo que vamos a hacer es un círculo de foami y este círculo tiene que medir 4 centímetros vamos a quitarle un trocito así porque queremos crear un cono así que le ponemos silicona caliente y lo doblamos de este modo ya tenemos el sombrerito de nuestro árbol vamos a ponerle de nuevo silicona caliente y lo pegamos justo encima y ahora para coronar el árbol no puede faltar la estrella yo la he calcado en un papel de hornear y ahora la traspaso al foami y para clavarla en el árbol voy a utilizar un trocito de alambre aunque también puedes utilizar un palillo de esos mondadientes le pegamos otro trocito de foami y ahora cortamos el sobrante y ahora que tenemos la estrella solamente hay que clavarla en la punta de arriba y así de fácil es hacer este arbolito de navidad que lo puedes utilizar para decorar tu escritorio tu cuarto o cualquier lugar de la casa porque quedan genial espero que te haya gustado mucho el vídeo si es así acuérdate de suscribirte al canal dale like a este vídeo y compártelo con tus amigos acuérdate de seguirme en las redes sociales en todas estoy como arroba y salunae y nosotros nos vemos en el próximo vídeo un besito chao